¿Qué es la reforma hacendaria? Evidentemente la posición de la izquierda con respecto a los regímenes especiales es muy importante y yo creo que hay muchas posibilidades de avanzar. ¿Sí se acabarían con los beneficios de grandes consorcios? Hay regímenes de excepción para todos, por ejemplo lo que señala la izquierda tiene que ver con la consolidación de cuentas, este cruce entre ganancias y pérdidas fiscales con empresas provenientes a un mismo grupo. Y evidentemente habrá que revisarlo, pero también hay regímenes especiales para el sector primario, hay regímenes especiales vinculados a la clase trabajadora y habrá algunos que puedan prosperar y habrá algunos que no. Lo relevante es que nuestro sistema tributario sea mucho más progresivo, que responda a principios de equidad y que en términos coloquiales pague más quien más gana y que tratemos de pagar lo más posible. Gracias. 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 Gracias.